bueno les voy a tirar una idea de precios de cada modelo de piscina para todos los que me estuvieron preguntando así que voy a ir mostrándoles y les voy contando este modelo que está acá es el modelo atlantis viene de 450 hasta 740 de largo la de 450 por 240 de ancho y la de 740 es por 330 el rango de precios va desde el millón 59 a un millón 478 la modelo más grande después vamos a la pacífica que esa viene de 6 metros 40 de largo por 320 de ancho y de 850 por 330 el rango de precios va de un millón 300 mil la más chica a un millón 700 mil la más grande después acá atrás acompáñenme está el modelo indica que viene de 6 metros de largo por 280 de ancho y de 7 por 280 el rango de precios de un millón 240 a un millón 340 este precio incluye todo el sistema de filtrado los bordes atérmicos de nuestra marca patio y lo único que no incluye son los materiales de corralón que es alrededor de 70 mil pesos acá les vuelvo a dejar los teléfonos de la gente de tritón para que se contacten directamente con ellos